Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Cristo dijo perdonad Para que seáis perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Él está pasando por aquí Él está pasando y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Él está sanando, está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí El Señor está pasando por aquí ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que amo Oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que amo ¿Cómo no cantarte, mi amor? 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 Me saludas con tu amor Otra mañana Con un beso sublime ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente, mi amor Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí, tú depositas Vas molteando mi vida como arcilla Con tus manos divinas, de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que hago Por favor, Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte, mi amor? Si estás en todo lo que hago Toma, mi amor? Papá, mi amor Padre, Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras Dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos Soberano Cómo no decirte que te amo Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo Cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo Tú eres digno de loor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el Rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente padre Yo te amo Como no decirte que te amo Como no decirte que te amo Nadie como tú Nadie como tú Como no cantarte en la luz Nadie si estás en todo lo que haces Tú eres el Señor Perdido en la luz Perdido en la luz Y todo lo que haces Y todo lo que haces Como no decirte que te amo Tú eres el Señor Y todo lo que haces Tú eres el Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Padre, Padre bueno, busco tu ayuda y protección, dime qué es mejor, qué debo hacer, médico del alma, tengo sed, tengo miedo. Sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida. Ayúdame, solo quiero la salida. Ayúdame, que las fuerzas se me acaban. Necesito me ilumines. Necesito tus palabras. Ayúdame, que me llueve y me graniza. Ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita. Quiero salir de aquí. Ayúdame, que me llueve. Ayúdame, que me llueve. Ayúdame, que me llueve. Ayúdame, que me llueve. Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi piza. Me llueve. Hay mil caminos que recorre. Me llegó la noche, no puedo ver. Tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abrace el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida, ayúdame, que las fuerzas se me acaban. Necesito, me ilumines, necesito tus palabras, ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, escúchame, ayúdame. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida aún caliente y el mantel, y en tu abrazo mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Música Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso, que a sus hijos da el Señor, es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. And ahora me crea hasta el hogar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y ya acuerda porque una madre no se cansa de esperar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda que Jesús y me levantas porque tú cuando pases por problemas porque Él venció y 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 vengo a contarte de de mis heridas tristes tristes palabras señor son mi oración si ves que lloro mientras te cuento es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón son son tantas veces que me han herido son son los recuerdos dolorosos de mi ayer los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser sana mi herida jesús sana mi herida que ya no puedo más señor con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida entre entre tus manos jesús yo estoy sana mi herida jesús sana mi herida que ya no puedo más señor con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos jesús yo estoy en mi herida son mis errores son mis fracasos son esos miedos que yo llevo en mi interior es el sentirme menos o más que otro es no aceptarme así como soy son esas veces que me fallaron son los rechazos y el amor que no recibí esos momentos en que me he sentido solo son esas cosas que nunca tuve y las que perdí sana mi herida jesús sana mi herida que ya no puedo más señor con mi dolor con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos jesús yo estoy sana mi herida jesús sana mi herida jesús entre tus manos jesús yo estoy entre tus manos jesús yo estoy entre tus manos jesús jesús yo estoy jesús 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 Señor me tienes ante tu presencia Con dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera tendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús úngeme Y hazme adocir como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Oh Señor Jesús úngeme Tómame y hazme adocir como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino En ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera bendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús úngeme Y hazme adocir como tú quieras Tómame y dame fuerza para seguir tu camino Oh Señor Jesús úngeme Tómame y hazme adocir como tú quieras Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino Tómame y hazme adocir como tú quieras Tómame y hazme adocir como tú quieras Tómame y hazme adocir como tú quieras Tómame y hazme adocir o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.